¿Qué tal sobrevivientes? Este es Mok y aquí les traigo un nuevo vídeo sobre Last Fortress Underground. Aprendamos un poco sobre estos pequeños iconos que aparecen sobre la barra de vida de nuestros héroes. Pero antes de seguir, si te gusta mi vídeo no olvides darle like después de verlo, sabes que estaré muy agradecido. Los iconos representan los buffs y debuffs de las habilidades de los héroes, las partes de los camiones y el equipo. Al principio de un combate siempre se aplican los buffs pasivos. Los más comunes son el bonus de escudo representado por este escudo azul y el bonus de ataque representado por esta daga azul. En algunos casos el escudo y la bonificación de ataque se pueden apilar en capas, como la bonificación otorgada por el set de pared dura. Encontraremos también iconos similares pero con el efecto totalmente inverso. Este escudo rojo roto es una reducción de la defensa y la daga roja es una reducción del poder de ataque. Repasemos los iconos de esta batalla con estas dos formaciones muy usadas hoy en día. ¡Hey! No puedes perderte esta oferta. Prueba Paxify gratis y obtén acceso a increíbles bonos de primer depósito. Miles de gamers han desbloqueado ahorros épicos, creciendo hasta el nivel de alianzas top. Nuevos jugadores pueden probar Paxify hoy y obtener gratis un pack de 4.99 dólares, cero costo y cero riesgo. Y eso no es todo. Paxify ofrece estos buenísimos bonus de primer depósito. Dale una mirada a esta oferta. Puedes obtener hasta 410 dólares en bonus. Haz clic en el link de la caja de información del video y prueba Paxify gratis hoy. Pero recuerda, es una oferta de tiempo limitado. No dejes pasar esta oportunidad. Inmediatamente podemos ver la reducción de escudo de la que hablábamos, provocada por el aplastamiento de armadura del carro armado. Aquí podemos ver sobre Mira el efecto del Cuervo de Maldición de la tercera habilidad de Eva. Ahora podemos ver los dados de Casino tirados con Hatex y este icono indica que aunque Hatex tenga su ataque de ira cargado, su siguiente ataque será del tipo normal contra Casino. Ok, veamos que tenemos aquí. Esta es la Cruz de Resuelto que indica cuando el héroe tiene el efecto del set. Esta llama con un número indica cuántos héroes enemigos han atacado ya a Casino, apilando el efecto de su Backlatch. Este pequeño icono de perro muestra que en este momento Ricardo está bajo la protección del perro de Mira. Este es el efecto de la última habilidad de Eva, que aumenta los atributos de los héroes con mayor AGI, INT y STR de su alineación. Y este icono muestra que héroes enemigos están bajo el efecto de la cadena de Ricardo. Este icono es el efecto del ataque de ira de Eva, semilla de vida. Este es el icono de Buccaneer, que muestra que estos héroes son sus objetivos para contraataque. Esta es la habilidad de ira de Buri, que añade mitigación de daño a todos los héroes vinculados. Y este es el icono que muestra que los héroes están vinculados. Esta daga roja es la reducción de daño provocada por el perro de Mira. Este objetivo verde es la marca dejada por la habilidad de apuntamiento preciso de Haytex. Este icono muestra cuando un héroe es aturdido por el ataque de ira de Buccaneer, perdiendo su siguiente ataque. Y finalmente, este corazón verde es la habilidad de Mira recuperando la vida del héroe. Bueno chicos, espero que esto sea útil para ustedes. Déjenme saber en los comentarios si les gusta este tema, y les gustaría ver revisadas otras batallas con diferentes héroes. Como siempre, únanse a mi Discord y síganme en mis otras redes sociales. Suscríbanse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que sepan cuando suban nuevo contenido. Este es Mock, les deseo un gran día. Bye bye.